Señor mi Dios Al contemplar los cielos Y el firmamento Y las estrellas mil Al oír tu voz En los potentes truenos Y ver brillar El sol en su ceniz Mi corazón En toda la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Mi corazón En toda la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Cuán grande es él En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén La gracia y la paz De Cristo resucitado Estén con ustedes Y con tu espíritu Hermanos y hermanos Un saludo en este día Ya vamos terminando Esta primera semana De Pascua De este tiempo tan bonito En el cual hemos venido Celebrando La resurrección del Señor Desde esta casa Oramos por todas Sus necesidades E intenciones Queremos acompañarlas Y acompañarlos A lo largo de este día Con nuestra oración Iniciemos la celebración De la Eucaristía Reconociendo nuestros pecados Y pidiendo perdón Y pidiendo perdón al Señor Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho De pensamiento Palabra Obra Y omisión Por mi culpa Por mi culpa Por mi gran culpa Por eso ruego A Santa María Siempre Virgen A los ángeles Y a los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Que Dios Todopoderoso Tenga misericordia De nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve A la vida eterna Amén Señor, Señor, Señor Ten piedad Ten piedad De nosotros Señor, Señor Ten piedad Ten piedad De nosotros Cristo, Cristo Ten piedad Ten piedad De nosotros Cristo, Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros Señor, Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros, Señor, Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros, Cristo, Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros, Cristo, Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas, Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo Tú eres Santo, sólo Tú Señor, sólo Tú Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que con Tu gracia abundante aumentas el número de los que creen en Ti. Mira con amor a los que has elegido, para que revistas de la inmortalidad gloriosa a quienes hemos renacido por el bautismo. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que contigo viva y reina la unidad del Espíritu Santo, y en Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles Al ver los dirigentes judíos la libertad de espíritu con que hablaban Pedro y Juan, y notando que eran hombres sin instrucción ni cultura, quedaron sorprendidos. Pudieron además comprobar que habían sido compañeros de Jesús. Y al ver de pie junto a ellos al hombre que había recobrado la salud, no podían replicar nada. Entonces, los hicieron salir del Sanedrín y empezaron a deliberar. Decían, Entonces llamaron a Pedro y a Juan. Pedro y a Juan les mandaron que de ninguna manera volvieran a mencionar ese nombre ni a enseñar nada referente a Jesús. Pedro y Juan les respondieron, Juzguen si es justo a los ojos de Dios hacerle caso a ustedes más que a Él, porque nosotros no podemos dejar de contar lo que hemos visto y oído. Los dirigentes volvieron a las amenazas, pero los dejaron libres, al no encontrar cómo castigarlos, ya que el pueblo entero alababa a Dios por lo sucedido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste. Ten gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. El Señor es mi fuerza y mi energía. Él es mi salvación. Escuchen, hay cantos de victoria en las tiendas de los justos. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste. La diestra del Señor es poderosa. La diestra del Señor es excelsa. No he de morir. Viviré para contar las hazañas del Señor. Me castigó, me castigó el Señor, pero no me entregó a la muerte. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste. Abranme las puertas del triunfo y entraré para dar gracias al Señor. Esta es la puerta del Señor. Los vencedores entrarán por ella. Te doy gracias porque me escuchaste y fuiste mi salvación. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste. Busca primero el reino de Dios y toda su justicia. Y todo lo demás se os dará por añadidura. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Después de resucitar, al amanecer del primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena, de la que había expulsado siete demonios. Ella fue y se lo anunció a los que habían sido compañeros de Jesús, que estaban llorando llenos de tristeza. Y aunque la oyeron decir que estaba vivo y se le había aparecido, no le creyeron. Después se apareció bajo otra forma a dos de ellos cuando iban al campo. También ellos fueron a anunciárselo a los demás, pero tampoco les creyeron. Finalmente, cuando estaban los once sentados a la mesa, se les apareció y les reprochó su falta de fe y el ser tan obstinados, pues no habían creído a los que ya lo habían visto resucitado. Entonces les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a todas las criaturas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanos, de nuevo un saludo en este día. Qué bueno encontrarnos a través de este medio para orar, para celebrar la Eucaristía, para celebrar la fe, ya terminando esta primera semana del tiempo pascual. Estamos leyendo prácticamente la última parte de esta historia que empezamos a leer el pasado miércoles. de aquellos dos discípulos que fueron al templo y curaron a un paralítico. Y vemos cómo este acontecimiento produjo reacciones diversas. Hubo muchos que creyeron en Jesús, que aceptaron a Jesús, pero también a los discípulos les causó problemas con las autoridades que les prohibían anunciar. Hacía pocos días había sucedido el acontecimiento pascual, todo lo que pasó en Jerusalén, la entrada de Jesús con los ramos, la muerte. Y ahora, pues, todas estas noticias que les llegan de la resurrección por medio de los discípulos que con valentía salen a anunciar, a comunicar la buena noticia. Y una vez más, como ayer, los volvemos a encontrar predicando. A pesar de las prohibiciones, a pesar de todas las amenazas de las autoridades, ellos siguen anunciando a un Jesús resucitado. El texto del Evangelio de este capítulo 16 de San Marcos es como una síntesis de las apariciones de Jesús. San Marcos nos recuerda al menos tres momentos. Jesús que se apareció a las mujeres que iban al sepulcro, texto que ya leímos esta semana. Después a otros discípulos que iban camino a Emmaús. Y luego dice el texto que se le apareció también a los once cuando estaban reunidos comiendo y orando. Una síntesis de las apariciones de Jesús. Pero creo que lo más importante es la última frase con la que concluye el texto del Evangelio de hoy. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a todas las criaturas. Quienes han experimentado la resurrección tienen como esa misión, dar a conocer esa buena noticia. Así lo hicieron los apóstoles. Quienes vivieron la experiencia de resurrección no pudieron callar. Y veinte siglos después, hombres y mujeres de todo el mundo siguen siendo testigos de esta experiencia pascual. Y por supuesto, en todos los rincones del mundo se sigue anunciando esta buena noticia de salvación. Muchas personas, hombres y mujeres, han aceptado este llamado, esta invitación de ir a predicar por el mundo, anunciando la buena noticia a todos los pueblos. Nosotros los misioneros, de manera muy especial, así lo hacemos. Vamos por los caminos del mundo llevando buenas noticias de salvación a los pueblos. Buenas noticias de salud, buenas noticias de vida, buenas noticias de educación, buenas noticias de vivienda, de salud a muchos pueblos. Pues pidamosle al Señor entonces que nos ayude a todos también a ser testigos de la buena noticia, que también nosotros llevemos a los demás la buena noticia de Jesús resucitado. Él vive y vive para siempre en medio de nosotros. Continuemos con la celebración. No me habéis vosotros elegido Fui yo mismo que nos elegí Ya no llamo siervos sino amigos Permaneceré para siempre junto a mí Yo soy la verdad, soy el camino Soy la vida y la resurrección Que me sigue y no andará perdido Pues yo soy la luz Yo soy vuestra salvación Oremos hermanas y hermanos Para que esta Eucaristía sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor recibe de tu mano este sacrificio para el avance y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Te pedimos nos conceda Señor Agradecerte siempre estos misterios pascuales Para que la incesante obra de nuestra redención sea para nosotros causa de perpetua alegría Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación glorificarte siempre Señor Pero más que nunca en este tiempo glorioso cuando celebramos a Cristo inmolado como nuestra Pascua Porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo Muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida Por eso el mundo entero desborda de alegría Con esta abundante efusión de gozo pascual Y también la virtud del cielo Y las potestades angélicas Cantan sin cesar el himno de tu gloria Santo es el Señor mi Dios Viendo de alabanza A Él el poder, el honor y la gloria Oh sana, oh sana, oh sana, oh Señor Bendito el que viene en nombre del Señor Con todos los santos cantamos para ti Oh sana, oh sana, oh sana, oh Señor Oh sana, oh sana, oh sana, oh Señor Santo eres en verdad, Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu De manera que se conviertan para nosotros En el cuerpo y la sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro Que nos mandó celebrar estos misterios Él mismo la noche en que iba a ser entregado Tomó pan, dándote gracias Lo partió y lo dio a su discípulo diciendo Tomen y coman todo de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo Lo pasó a su discípulo diciendo Tomen y beban todo de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes Y por muchos para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor de Jesús Así pues Padre al celebrar ahora Con toda la tierra Con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Ricardo Y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo Lleva a tu iglesia Lleva a tu iglesia a la perfección Y con todos los pastores que cuidan de los tiempos Oremos ahora como el mismo Jesús Nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la venida gloriosa De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédenos la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Que la paz del Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Que a todos el Señor nos dé mucha paz Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Dios te dé la paz Dios te dé el amor Cordero de Dios Cordero de Dios Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Dios te dé la paz Dios te dé el amor Cordero de Dios Cordero de Dios Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Felices los invitados a participar en esta cena Señor no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme Hagamos ahora el ejercicio de comulgar espiritualmente Ya que muchas veces en los lugares donde estamos No podemos hacerlo de manera sacramental Creo Jesús mío Que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente Ven al menos espiritualmente a mi corazón Como si ya te hubiera recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor no permitas que jamás me aparte de ti Amén Tú has venido a la orilla No has buscado ni a sabios ni a ricos Tan solo quieres que yo te siga Señor me has mirado a los ojos Sonriendo has dicho mi nombre En la arena he dejado mi barca Junto a ti buscaré otro mar Tú sabes bien lo que tengo En mi barca no hay oro ni espadas Tan solo redes y mi trabajo Tan solo redes y mi trabajo Señor me has mirado a los ojos Sonriendo has dicho mi nombre En la arena he dejado mi barca Junto a ti buscaré otro mar Terminemos dando gracias al Señor Te rogamos Señor que mires a tu pueblo con amor Y así como te dignaste renovarlo Con estos sacramentos de eternidad Concédele llegar a la incorruptible Resurrección de la humanidad glorificada Por Jesucristo nuestro Señor Amén Que el Señor esté con ustedes Y con tu espíritu La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes La celebración ha terminado Podemos ir en paz Demos gracias a Dios Mientras recorres la vida Tú nunca solo estás Contigo por el camino Santa María va Ven con nosotros a caminar Santa María Santa María ve Ven con nosotros a caminar Santa María ve Ven con nosotros a caminar Ven con nosotros a caminar Ven con nosotros a caminar A la creación de Dios Nosotros a caminar Teeme Mientras recorres la vida